Ya se tuvieron que inscribir a partir de febrero. Tenemos 200 alumnos, son los hijos de los afiliados que se han inscripto desde primero a sexto grado. Tenemos 200 bolsones con los útiles escolares. ¿Qué contiene el bolsón? Bueno, los hemos separado de acuerdo al grado, o sea, los más chiquitos, de primero, segundo, tercer grado. Tienen cuadernos, tres o cuatro cuadernos de tapadura, como lo que les piden, el cuaderno más grande que les piden ahora, el A4, lápices de colores, lapiceras, pinceles, témperas, gomas, reglas. Y los más grandes, bueno, más que ahora en este momento no recuerdo. Y los más grandes tienen dos carpetas, hojas rayadas, hojas cuadriculadas, lapiceras de todos colores, fibras, lápices de colores, lápices de color, goma, regla, escuadra. No, es bastante completo. La verdad que los bolsones son bastante, bastante completos. El bolsón de útiles es para los chicos de nivel primario. ¿Qué pasa con los chicos de nivel secundario? Los chicos de nivel secundario reciben una beca. Todos los años entregamos 21 becas, que van desde, son tres becas por curso. Como hay algunas escuelas que tienen hasta el séptimo año, entonces son tres becas, primero, segundo y hasta el séptimo. Los tres mejores promedios de cada curso. ¿En qué consiste la beca? Es una beca en dinero, en efectivo. Por ahora son 650 pesos. Y bueno, todo depende de las paritarias. Cuando aumenten las paritarias, seguramente se les va a aumentar un poquito la beca. Tienen que ir todos los meses a retirarla a la beca. ¿Quiénes pueden acceder a esa beca? Todos los hijos de afiliados que tienen que presentar la libreta del año anterior con la matrícula. Y obviamente no haber llevado ninguna materia en el año electivo de 2019. Ese sería el requisito fundamental. Exactamente. No haber deudado ninguna materia. En el caso, por ejemplo, que hay años que no ha habido chicos en el séptimo año, esas tres becas que sobrarían se distribuye entre los tres mejores promedios de todos. Ahí se mezclan todos y se les da esa tercera. O sea, va a haber cursos que van a tener cuatro becas. Pero se entrega durante diez meses, desde abril a diciembre. A partir del día diez de cada mes. ¿Actividades previstas en lo sucesivo desde Aturc? Por un lado, a partir de la semana que viene vamos a salir del secretario general, del adjunto y un grupo de la comisión directiva a hacer reuniones. Vamos a empezar por las facultades, después por las secretarías y demás áreas de la universidad para hacer una charla sobre la estructura. Que ya se viene, ya se está trabajando en eso, entonces explicar de qué se trata y cómo va a ser. Va a venir gente externa a ayudarnos a hacer. Pero las charlas se empiezan la semana que viene. Y después tenemos previsto el homenaje, como hacemos todos los años, el Día de la Mujer, que es el viernes 6 de marzo. Todavía no hemos sacado la información, pero ya van a salir invitando a todas las mujeres. Este año, como cae domingo, no se hace el paro, sino que se va a pedir un paro de actividades a partir de, creo, de las diez o once de la mañana del día viernes.